¿Qué es la medicina natural? Bueno, yo creo que las personas que son escépticas sobre la medicina natural es porque no la conocen. Yo les invitaría a que a estas personas que no conocen los conceptos de la medicina natural, que es la medicina en realidad más antigua, es la medicina que realizaban nuestros antepasados, que ha sido desplazada por la química moderna, pero sabemos que en la actualidad muchos de los medicamentos modernos que estamos utilizando a la larga tienen efectos secundarios y yo les invitaría a ser usuarios de la medicina natural porque van a ver los efectos benéficos a largo plazo sin los efectos secundarios que pueden tener los fármacos convencionales.